Antes de esta entrada con un infiljita ahí por la segunda base, viene a continuación, ahí va el Batazo. Y saca Batazo, vamos a ver si está cayendo, la pelota está picando, imposible por el primero base, mandan entonces al plato Luis Alfonso García, anota Yucatán, la primera carrera de las fieras. Produce Valdés, repite entonces el imparable, un Texas allá que no pudo Jorge Vázquez quedarse con ella, le quedó atrasito, imposible también para el jardinero derecho, así que Yucatán, estimado Eddie Timbra, la primera carrera la produce Valdés y ya los Leones ganan una por cero. Permita pegarle bien a Doña Blanca, una bola a dos, tras el lanzamiento, ahora sí, la rola va, imposible para el tercero base. Imparable entonces, ahí se va, con el huevo de tercera, se le escapa al jardinero, va a venir para el plato, vano, viene el tiro, llega barrido, decíamos de este jugador, un jugador con mucha velocidad, muy versátil, aprovechó el error del jardinero para irse hasta el pentágono, anotando la segunda carrera de los Leones de Yucatán. Le contamos el imparable, se le cuela por allá a Sergio Contreras, la pelota no puede hacer por ella, va al tiro entonces, corta el shortstop, sin embargo Wimbley aprovecha su velocidad, se va hasta el plato, llega barrido, la de estadounidense. Es parte de los jugadores que trae Guerrero de Oaxaca, que los tendremos precisamente martes, miércoles, y juega el batazo a la línea, hacia el jardín de la izquierda, y sí, como bien decías, mi estimado Eddie, y como dice el adagio después del error, viene el hit, atiza el imparable, entonces Cantú, vaya que va de 3-3, una buena noche para este ex-Big Leaguer, batazo hacia el jardín de la izquierda, entonces Contreras, se desprende de la esquina caliente con la primera carrera del conjunto de los Tigres. Y trae Willy Romero, las torretas encendidas de la... Muchas gracias señor Baeza. Entonces es Peguero, lanzamiento, aquí va el arroz, vamos a ver el batazo, está picando de imparable, esto va a traer la carrera del empate, y se está llegando entonces... Jorge Vázquez llega hacia el plato, conecta imparable el emergente. Francisco Peguero, imposible ahí para Aguilar, el jardinero derecho, pica la pelota, se extiende, mete el tiro, sin embargo imposible, para que Jorge Vázquez llegue a Peguero por la inicial. El Chapis Valencia en el cajón de bateo, en cuenta de una bola con un extraño, aquí va la rola, vamos a ver si le va a llegar Willy Aiva, va a tirar la primera, y... ¡Quieto! ¡Quieto! Bueno, le imprimió velocidad del Chapis Valencia, llegó hacia la inicial, se desprende Cantú señoras y señores, los Tigres ya le dieron la vuelta al marcador, ahí veamos la jugada, imposible Aiver, buen intento, y por Doña Blanca, sin embargo le quedó un poquito incómodo, para el tiro a la inicial, imposible para sacar en la... sin que no hay nada, ahí viene el zurdito, ahí va el batazo hacia la segunda base, se va a ir alegre, de hita hacia el central, la corta, Cole Wimbley le tiró para el Pentágono, la cortó ahí el zurdito Quiñones, porque parecía que incluso la pelota podía llegar al Pentágono, vamos a ver nuevamente la jugada, primero que nada el imparable de Sergio Contreras, no le puede llegar a Aiver, hasta Wimbley el batazo, le corta el estadounidense, viene el tiro, y ahí la corta, ahí la corta el pitcher, no hizo nada porque ni la agarró, ni pudo tirar en segunda a ningún lado, o sea se quedó a media sexto, decíamos que había velocidad en los senderos con el Feyo Mestre a la intermedia. Hacia el Pentágono Rodríguez, la rola por el pitcher, lo pasó el tiro para primera, porque hizo la cobertura de la chispa Gastelio, mis señoras y señores, esta historia se acabó, no la pudo cortar el pitcher, pero ahí estaba atrás la chispa Gastelio para hacer la cobertura, vemos la repetición, y de dos botes levanta Nacerica y tira primera. Muy bien, se retiraron a 12, a 12 menudos en fila, pues en la última parte del partido, y eso fue clave, dejaron de atacar los leones y a fin de cuentas el partido lo termina perdiendo, sí, hay que decirlo, clave, un error de Willa Ibarra en esta sexta entrada que permitió a los Tigres anotar tres carreras. Muy bien, pues esa es la pizarra final, Tigres cuatro carreras, 11 hits, un error, Leones dos carreras, 6 hits, un error, el partido de, a ver, dos horas con 55 minutos de duración, y bueno, pues a nombre de Mario Peniche, Antonio Lisslamos, el Dore de Báez y todo el staff de 13 edición, comandados hoy por Fabio Buenfil, les agradecemos su atención en esta jornada inaugural, y bueno, pues apenas se comienza esta historia, porque estaremos entonces en todos los partidos de los Leones, acá en el Cúculca, nos vemos el martes, Dios mediante, por lo pronto, gracias por su atención, que pase una excelente noche.